Arriba las palmas, sí A ver, Club Intino Especí la tormenta del amor Me miras tiernamente con tu amor Tus manos me reflejan miedo Acaricias tiernamente Y suspiras al decir Después de ti No hay nadie Me siento morir Nadie ocupará ese lugar Nadie me hará sentir Me hará vibrar Como tus manos Como tu cuerpo Y nadie pensó vivir La libertad Como tu aliento Como tu boca Tus manos me reflejan miedo Acaricias tiernamente Y suspiras al decir Después de ti No hay nadie Me siento morir Nadie ocupará ese lugar Nadie me hará sentir, me hará vibrar Como tus manos Como tus manos Como tu cuerpo Nadie me hizo vivir La libertad Como tu aliento Como tu aliento Nadie me hizo vivir Como tu aliento Como tu aliento Nadie ocupará ese lugar Nadie me hará sentir, me hará vibrar Como tus manos, como tu cuerpo Nadie pensó vivir la libertad Como tu aliento y como tu boca Nadie ¡Los aplausos, dale! ¡Muchas gracias! Impresionante, loco Impresionante, la verdad